Gracias. Puedes estar ahí pendiente para la hora de la televisión. Ok, ok, excelente. Gracias. Ok, thank you. Gracias a usted, Dice. Gracias. 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 Good evening. Ok, it's time. Good evening to everybody. Good evening. Okay, hello, hello, Jensi, okay, always smiling, wow, okay, good, okay, excellent, okay, hello to everybody, to Jose, hello Jose, Andrea, Jensi, Wendy, hello, good evening, okay, hello Flor, hello, okay, Luis, I said, Luis again, hello, Karina, Walter de Paz, and Hillary, okay, it's 8-1, okay, we're going to start today, class number 14, 14, okay, 14, that means that today you're going to complete homework 14, number 14, okay, yesterday we started the time, we started the time, how, okay, what time do you, questions, what time do you wake up, what time do you have breakfast, what time do you start work, what time do you finish work, what time do you take a shower, et cetera, et cetera, okay, so that's what we studied yesterday, today we're going to continue with prepositions of time, prepositions of time, okay, we're going to learn a little grammar today, okay, but don't worry, okay, grammar, yes, but it's easy, okay, I'll give you lots of examples, okay, I'll give you lots of examples, okay, so today, lesson 14, how to use prepositions of time, but before, before I will have every day, remember, I'll give you vocabulary, así que vamos a la procesión de information technology department y marketing department, okay, cada día les doy vocabulario para que vayan agarrando ahí palabras, expresiones y las vayan pues incluyendo en su cuadernito cuadernito y así vayan agarrando las que van para sus trabajos, pues aquí bastante se puede, no solo porque es del IT department, ah, no, solo de ese departamento, esas personas, no, o sea, hay bastante que ustedes también hacen, okay, entonces boca, entonces empecemos con IT department, IT, information technology department, okay, así que microphones off, micrófonos apagados, yo les doy la, repitan, okay, tal vez les doy algunas definición a una idea, qué es lo que, qué es lo que les estoy, del vocabulario en español, pero no les traduce todo, no es la idea, ¿alguien habló? Carlos, y de la siguiente imagen en el whatsapp, no se ve bien, está borrosa, ah, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Marketing department, va, marketing department, okay, and I gladly share marketing department, ok, bueno, es que lo hice de esa, lo voy a hacer de la, de la, de la laptop, es que lo tomé la foto de la otra, de la desktop, de la que está en el escritorio, lo voy a tomar del laptop, porque tengo dos computadoras siempre aquí, entonces vamos a tomar, quiero ver si se puede de aquí mejor, vamos a ver, de aquí creo que le va a salir mejor, más bonito, bonito le va a salir aquí bien, igual que el tiche de bonito, risa le daba, pobrecito, okay, well, no, yes, hoy sí, ¿qué les parece? ¿quedó mejor? sí, okay, Andrea me dice excelente, okay, thumb up, okay, y Jensi says yes, okay, Jensi nod, okay, esto es, nod, 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 nod in English, nod, cuando dicen yes, you nod your head, nod your head, y cuando dicen no, ¿qué hacen? you shake your head, shake, nod, yeah, okay, thank you, okay, good, okay, now, repeat, okay, marketing, no, empezamos con el otro, IT department, IT, ¿qué es IT? IT, information, IT, technology, department, okay, now, implements, new software, remember, Americans, a veces dicen, new, a veces dicen, new, Britannicos, new, okay, Americanos dicen, new, or new, okay, now, number two, trains, business employees, on how to use software, programs and technology, okay, dice, Lick, póngala, yo la subo, uy, no le entiendía, Otilia, póngala, yo la subo, las imágenes, Lick, no, 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 ajá, pero, 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 como, o sea, o sea, si usted las pone en la presentación que tiene, ya le subí dos, ah, va, va, thank you, ajá, sí, porque, o sea, donde la, ajá, porque no, okay, but thank you, Tilly, okay, wow, eh, next, maintains, 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 computer infrastructures, performs software updates performs software updates realiza actualización del software actualización, updates oversees data and information storage como que supervisa los datos y el almacenaje de la información oversees data and information storage installs 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 hard work installs hard work installs, no, installs okay troubleshoots, computer or network issues troubleshoots troubleshoots, computer or network issues como que soluciona issues, problemas soluciona problemas de, o, o, de, con la computadora o el network okay performs system backups 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 performs system backups el respaldo el respaldo el respaldo el respaldo okay maintains business website repairs hardware acts as a technology consultant for all business departments okay solo les traducir las que más o menos tal vez no entiendan okay marketing department develops marketing campaigns campañas desarrolla campañas de mercadeo conducts market research lleva a cabo investigación de mercado manages company brand marca brand es marca maintains business website develops social media marketing strategies marketing campaigns reviews marketing campaigns forms relationships with marketing and advertisement partners advertisement advertisement forma relaciones con los compañeros o las empresas que les ayudan con el mercadeo y la publicidad advertisement publicidad identifies 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 target audiences audiences audience audiences audience audience audiences researches customer demographic information información demográfica de los clientes o sea si quiénes los que consumen si son mayores old people young people joven ok men women hombres mujeres etc etc ok well that was the vocabulary ok that is for you to have now today topic is I told you look how to use prepositions of time sorry ok now and we have ok before we start let's review the days of the week and months of the year ok days of the week ya lo vimos los días yo creo que si ya lo vimos los días ok si verdad si los días ya lo vimos ok jose me dice que si el que veo que no puedo verlos a todos pero si jose si vi que he nodded ok now remember days of the week sunday monday tuesday wednesday thursday friday sarday si dicen tuesday o tuesday los dos son correctos tuesday o tuesday ok american british or saturday or saturday american british saturday saturday british american ok no problem now month of the year you have january february march april may june june july august september ok no digan august digan oh oh august así así cuando ponen a cantar su reggaetón oh 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 mami oh oh ok august oh august august september october november december december ya ok le voy a poner un video ok i play a video tal vez con este con yo con música se queda mejor ok give me a second ok month of the year ok van a cantar yo quiero que les diga porque como van a ver las preposiciones tienen que cantar tienen que pronunciarlas bien perdón entonces pero si es que le voy a poner ok me cantan y el que no vea moviendo la boca a ese lo voy a poner a cantar a todos quiero oírles verles la boca que están cantando solo es para que pronuncien bien ok y a noa también si tengo que cantar september 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 marys marys april fey june 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 ok here we go ok ok ya lo estoy viendo que lo estoy viendo que quiere si quiere bailar hilary si quiere bailar baile ok no problema ok que quiere. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ok, 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 ok no funciona la cámara o están en su trabajo y van a estar de oyentes, ok, no hay problema están, este, va Luis se está manejando, a él no puede pues ahorita es tranquilo que él maneje, pero los otros que están en su casita enciendan su cámara, pues cuando la pagan, yo no sé si están ahí y no les pregunto, y la cuestión es que participen todos y al participar uno les dice, no se dice así, pregunta así así es como uno aprende pero si la pagan, así no me va a preguntar el teacher, ok yo no la tengo encendida porque me está fallando la cámara, no importa Zulma, ok, no, pero igual que ayer, no, pero él se veía se leía así todo como como nevado, sí, ajá así la tengo, ah, pero no hay problema Zulma, ok no hay problema Zulma, sí, sí eso no ok, vale, voy a preguntar Flor, tell me the month of the year ya sea que lo cante o lo diga así sin cantar junio, february, march ok, sorry, start again january january, february march april 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 june june july july a julio no fue esa alfilita no fue esa alfilita usted pues, eh, alguien tiene el micrófono está larga, ¿verdad? be careful ay, ya me quiere también ah, ya, ya, ya oí, ok evilanda, evilanda no fuiste ahí ok evilanda, microphone que los bendiga amén eh microphone evilanda nos estamos echando el chambre evilanda ok sorry, flor ajá septiembre, october, novembro, december december december, ok, yes july you say july, august ok, thank you otilia your turn hola otilia january february march april july july august april and april april y después may 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 july july august september august september august august september october october novembro december dicemos ok october nos suena como que spanglish porque octubre sí pero es en español pero en inglés october 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 ok january february march april may june july august september october novembro december thank you ok carlos you turn january february march april may june july august september october november december ok thank you thank you ok now who's connecting i see something well let's see quien más ok hillary maria está manejando yeah she's driving maria no le pregunto porque está manejando no sé si es ella de driver o está de atrás pero bueno no le pregunto ok good evening good evening hello january february march april may june july august september october november december december thank you yes ok well i'm going to pass list once more january february march april may june july august september october november december ok let's stop because it's time to pass list ok cameras sorry cameras ok hoy sí los voy a molestar los que van manejando con cuidado no se me vayan a pasar un semáforo o le van a poner una multa a fine fine multa fine así como dicen i'm fine thank you andrea how are you i'm fine esa palabra fine también quiere decir multa fine se nos va a poner de la misma forma sí es la misma palabra depende del contexto andrea you are still with the flu i can hear you estoy afónica un poquito ok so andrea has ok you have a sore throat ok sore 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 throat sore throat sore throat sore throat ok now ok i'm going to pass list hoy se ah hoy se se le ve más oscura la cámara pero mejor porque por lo menos sé que alí un segundo esta ubicación no sé si tú ya la tenés ya me decís te esperamos aquí o te vas a ir para allá uy ok luís micrófono echamos ok y los otros que no le gusta el chambre ok wow i start abel acevedo lópez andrea carolina majano segovia presente carlos efraín jovel guzmán present dayanara yamilet beltrán de acevedo evilanda solís de cruz flor de maría pérez ramírez present hilary ah ok evilanda solís de cruz dijo presente flor de maría pérez ramírez presente también ok gracias evilanda y flor ok ok thank you evilanda ok presente ok hilary susana amaya presente ok josué samuel ramos serrano presente carina mariza flores puente carina ahí la veo pero no sé si tiene problemas carina vehículo ok está manejando ok luis ernesto pérez maradiaga presente teacher ok thank you maría elizabeth cruz cruz present teacher marina elizabeth torres present milagro ester cruz solís present otilia isabel ramírez de quesada present rosa américa serrano de ramírez walter antonio de paz rivera walter wendy janet solís mejilla presente jensi carina palacios abrigo present zulma noemí lobos de rivera presente ok excelente thank you zulma now let's ok estábamos ok now we have the no wait let me present let me share let me share share screen va ah todo lo que estamos viendo ya se los pasé en el whatsapp todo lo que están viendo ya se les he pasado ya el whatsapp lo mismo esta entonces the season of the year season what is season seasons 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 of the year of the year season of the year ok las estaciones las estaciones y tenemos how many we have four no en el salvador en el reino unido en estados unidos si ellos tienen cuatro pero en el salvador only two ok repeat spring summer autumn autumn winter vale voy a aclarar este es como este es el material que yo tengo verdad el autumn se lo voy a escribir aquí otra vez autumn el autumn es británico que es igual a faux que es el americano ese los pongo en el chat autumn el americano es faux ahí ponganlo o sea que usted fall ok spring what is spring jose primavera and summer verano autumn otoño autumn or fall fall in winter invierno ok thank you so those are the seasons así que cuando oigan autumn ustedes saben que es el faux americano ok y esto es lo que vamos a ver ahora miren que ya se los pasé se ve bien en el slide se ve bien la foto que les les o les vi otra no hay problema con que se pueden verla bien si va ok no oigo quejas entonces si se ve bien prepositions of time son varias reglas there are a lot of rules pero son fáciles de aprender vamos a practicarlas solo que primero las vamos a entender como es que está la cosa ok we have in on and at in on and at ok number one in pongan atención pay attention ok apaguen la televisión ok si la tienen encendida ok in when do we use in in parts of the day partes del día in the morning in the afternoon in the evening ah pero night no vayan a decir in the night no es at night night es la excepción ok so you say parts of the day de la primera aquí se lo va a poner number one es el chat voy a estar con el chat también parts of the day ajá parts of the day parts of the day number one that is in the morning in the afternoon in the evening ok night dicen at night no in the night ok pueden decir bah ahí lo dejo mejor bah de ahí month 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 sigamos mejor con el otro month month los meses in January in February in March in April in bla 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 in October in August etc ok number one parts of the day number two month number three number three seasons seasons what are the seasons seasons sulma cuáles son los seasons ya me olvidaron no 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 me acuerdo vea vaya para atrás para atrás vaya pero los sismos las estaciones del año summer que no se dice summer summer si summer así son las estaciones que cuando hay sol ajá pero como cuáles son spring spring summer autumn winter autumn winter ok la número tres seasons se dice in winter pueden decir in winter in winter o in the winter o pueden decir in the winter ok ustedes depende el contexto como lo digan ok in winter o in the winter ok 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 then ah ahí tienen the fall american the autumn british now years la número cuatro years number four years usan in con los años in 2013 este año este año que es in in 2023 2023 ok 2000 ok 2023 years in the 90s in the 1990s la música en los 80 era excelente the music ok music no the music no music in the 80s was excellent ok esos son los cuatro usos ok son los cuatro no reglas usos parts of the day month seasons and years cuatro questions or no no questions clear no no questions ok shall I may I continue ok no 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 ok vean on on days days of the week entonces number one is days of the week ahí les pongo en el chat days of the week on sunday on tuesday on wednesday cuando se bañan on sunday ok el domingo ok on monday on tuesday on wednesday etc etc ok now pueden decir on monday morning pero por qué on monday morning vean ahí por qué on si morning is in pero como tienen el día primero tienen el día es on monday morning on monday afternoon on look on tuesday afternoon on wednesday evening ya el que manda es el día ustedes dicen in the morning pero como tienen un día entonces dicen on monday morning no dicen in monday ya ok number two ok we have days of the week then birthday ah cuando digan birthday ok on my birthday que hago yo cuando es my birthday on my birthday i eat cake en mi cumpleaños yo como cake on my birthday i eat a lot of cake my favorites caramel caramel ok caramel caramelo y what else caramel and ah carrot cake caramel cake o carrot cake porque el de caramelo o el de zanahoria delicious my favorite ones those are my favorite ok on my birthday i go out with my friends en mi cumpleaños yo salgo con mis cheros con mis amigos on my birthday ok cuando es su cumpleaños ok por ejemplo mi cumpleaños es on march second miren ese es mi cumpleaños ok anótenlo porque ya sepa que me pasteles y todo aquí ok wow on march second ok cumpleaños cuando es mi cumpleaños on march second on my birthday ok holiday de ahí el siguiente on a holiday que es holiday pues aquí holiday más que todo los británicos dicen on holiday ok y y y Carlos no está que pasó ah he's on holiday está de vacaciones on holiday o on vacation vacation american americano dice más on vacation vacaciones ok now que otro uso ah dates miren dates dates fechas fechas cumpleaños es una fecha on march second fecha por ejemplo el día de la madre cuando es el día de la madre is on may 10 on may 10 el 10 de el 10 de mayo esa es una fecha on may 10 va miren como le voy a poner in may va miren como le voy a le voy a poner en may o miren el chat para que vean y no se vayan a confundir y después digan que el teacher que Carlos les los confundió ok miren ahí que es lo que ven ahí in may no perdón pongamos el mismo mes in may on may on may 10 va este veamos in may on may 10 que es la diferencia miren in may on may 10 quien me va quien me va a decir quien me va a ayudar alguien por ahí el día cuando se pone in may pone el mes solo el mes y cuando ya pone on may ya pone el mes y el día ok esa fue Karina ok excelente thank you thank you that's it lo que dijo ella ni más ni menos ok in may sobre el mes on may 10 es la fecha ok now then we have weekdays weekdays on the weekend ah ok miren ok weekdays on the weekend on the weekend cuando va la playa yense on the weekend el fin de semana on the weekend ahora si ya le el británico vean ahí que dice on the weekend US United States los americanos dicen on the weekend porque los británicos no dicen on the weekend los británicos dicen at the weekend los británicos dicen at the weekend tienen unas cosas diferentes el británico y el americano en la gramática yo les estoy enseñando americano pero como es este como es bueno saber es bueno saber porque dicen ah está es un error no no es un no es un error no es que se equivoco lo que pasa es que así lo usan unos y así lo usan otros ok es bueno saber ok on the weekend they at bueno on no problemas con on no questions clear si va ok va lo veo así como seguro no sé si son cara de seguridad o cara de excepción pero aquí vamos adelante ok menos que le veo no sé ok now at at ok at night memorícenselo in the morning in the afternoon in the evening at night memorícense when do we use that time not time 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 cuando dicen la hora ok yo le pregunto a Andrea what time do you start work ella me dice at 9 a.m at 9 a.m ok time noon at noon at midday eso memorícenlo porque at noon que horas noon o midday es la doce at twelve a mediodía at noon por eso es que es at porque noon es la doce midday y midnight también la doce pero es en la en la medianoche at midnight at midnight yo me voy a acostar at midnight porque después me quedo grabando esta clase y subiéndola ok so I go to bed at midnight I go to bed at midnight ya at midnight bedtime at bedtime at bedtime porque at bedtime porque Otilia tiene su hora de dormir bedtime elizabeth elizabeth también tiene su hora de dormir ok elizabeth what time do you go to bed at ten at ten at ten at ten pm ok so that is at bedtime ok es la hora de dormir de ella bedtime sunrise at sunrise and sunset ¿cuál es sunrise 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 sunset cuando el sunrise cuando sale el sol sunset cuando se esconde sunset memorícenlo eso ok y the weekend at the weekend UK Reino Unido British at the weekend así que reglas eso es así como dice salvadoreño guayabeado memorize learn by heart in English learn by heart memorícenselo learn that by heart guayabéenselo learn that by heart ok questions no ok let's practice let's practice ok vamos a ver ok let's practice antes de que antes de que los ponga en grupo porque los voy a poner en grupos a que una actividad le voy a ver si entendieron vamos a ver de qué lado más caliguana ok wow ok in on on at that's what you're going to say in on on at ok in on on at ok Josué Wednesday night at on Wednesday porque tiene el día si solo fue night si si ok on Wednesday Andrea ok let me see Andrea 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 ok Andrea Friday afternoon on on Friday afternoon ok thank you Jensi September in in ok Otilia September 15 in no porque September 15 le dije la fecha ah 15 on on September 15 si le dijera solo el mes serías in pues le dije 15 septiembre ok Elizabeth eh 9 pm oh 9 pm time at ah ok at at ok Carlos weekend Carlos si en 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 Carlos ahí me dijo hasta los dos me dijo ok good ok eh Vilanda eh Vilanda eh eh December December eh es in in ok good Vilanda vamos a ver Rosa Summer in 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 summer Bárbara Rosa ok y eso que va manejando ok good ok bueno pues las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez nosotros los hombres no nosotros o caminamos o no podemos caminar y masticar chicle a la vez ok wow now Hillary Hillary ok birthday my birthday on on ok thank you flor eh January first January first flor 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 no ok yes on yes porque le dije fecha ok good de ahí Lisette pero ahí tiene para apagar la cámara Lisette no sé si María Zulma Wendy ah no pero Wendy es oyente perdón en milagros oyente Karina oyente Luis is driving Walter de paz oyente en Lisbeth ok wow en María sí teacher ah ok María ah you're driving ok oh my goodness perdón ok no yo le puedo contestar ah me puede contestar aunque no tenga la cámara encendida le puedo contestar ah ok ok va eh María ok what about nineteen ninety five nineteen ninety five is ohm no 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 es in 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 ok ok thank you ok 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 thank you va this this is what we're going to do this is what we're going to do ok go to ok let's go to manual the handbook ok take your manual tomen su manual page share screen share share page 36 36 page 36 page 36 exercise 5 exercise 5 exercise 5 ahí está la tabla esto es lo que ya le di pero yo le di una tabla más amplia con mucho más vocabulario y está incluido lo que ven aquí ok he says number 5 complete the email using preposition of time compared with a classmate ok Fatima si quieren le pueden señalar algo antes de que sigamos ok look at look at el correo electrónico no ah well the email address Fatima 2018 arroba how do you say arroba dicen at ahí se los puse at es la preposición at entonces cuando digan arroba digan at 2018 at email y el punto en el en el en internet ok cuando cuando ustedes escriben una carta y se despiden y cierran por ejemplo aquí period el punto se llama period así le dice period pero si hablan en números es point point look 7.7 7.7 y si es internet dot com dot los británicos dicen dot los americanos dicen dot 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 ok entonces en spanish we say punto solo punto pero en english you have period point and dot en una en una carta period numbers point internet dot com ok then we have mary mary y el guion bajo miren mary entonces le ponen underscore el guion bajo mary underscore two at email dot com jensi repeat that repita ahí los los correos jensi jensita ok los tres correos que están ahí bueno los dos from and two from fatty 2018 at email punto com punto com no no como le dije que se decía punto com chat dot 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 com dot com dot com ok y el siguiente mary el guion bajo ve ahí el chat ahí está underscore 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 to at email dot com dot com ok dot com dot com ok yes ok questions no questions no chicas chicas no ok now please complete complete hello fatima are you busy in on oat andrea no sé no sé si puede hablar andrea si le molesta si no no la si si ojalá are you are you busy in on oat um in in monday afternoon on monday on monday afternoon ok complete en todo complete hurry up hurry up my friends andrea 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 complete complete that my friends complete it complete it andrea are you okay do you would you like to read well lo leo no hay problemas o le molesta la garganta mucho no no ok ok when you finish andrea let me know when termine usted me avisa finish finish thank you andrea ok les le damos vamos a dar unos par de segundos a los demás y después andrea valer hello it is lovely hello fatima are you busy on monday afternoon do you know about the new blah 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 ok but let's let's give some time démosle tiempo a evilanda yensi otilia elisa bla 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 rosa a rosa i can see rosa y amarilla las puedo ver ok qué bien finish teacher finish ok good mary ok rosa finish right no ok hurry up rosa como venían el transporte venía bien descontinuada unas cosas hoy otras no entonces ahorita estoy finish ok ok bueno te pon atención y ahí pues va a ir entendiendo ok rosa ok gracias ok andrea please read the text hello fatima are you busy are you busy hello fatima are you busy on monday afternoon do you know about do you know about the new product that the company launch there's a presentation about it and it sounds very interesting it start at six 30 30 i work until uh quarter to six but i can meet you at sips on the carnet of como se pronuncia first avenue first avenue and main street what do you what do you think there's another presentation there's another presentation but it will be at march on sunday in march in march in march in march in march on sunday and i can day and i can that day thank you andrea thank you okay and you say quarter quarter to six quarter quarter to six quarter to six yes quarter okay so on monday afternoon at 6 30 at 6 in march in march on sunday yes okay this is what you're going to do go to page 30 page page 38 page 38 page 38 page 38 ok José Samuel Joshua Samuel ok Joshua and Samuel ok two bible names dos nombres bíblicos bible names Joshua and Samuel ok good please read the instructions my friend read the instructions questions and propositions of time ok interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions and preposition of time hey good ok good pronunciation ok yes ok thank you ok so what are you going to do you're going to interview van a entrevistar you're going to interview a partner partners compañeros classmates using information questions in preposition of time ok pero como vamos a hacer como vamos a hacer las preguntas para ver el ejemplo ok vean el chat vean el chat aquí en la tabla no les da mucho para preguntar otras pero vamos a ver donde está esto ok por ejemplo este what do what do you do on friday friday morning veamos hagamos una así what do you do on friday morning va puede ser una pregunta así porque tiene la tabla in the morning in the afternoon in the evening ya o solo puede poner what do you do in the morning que es como que todos los días apa what do you do what do you do in the morning in the morning ustedes decidan como hacen las preguntas what do you do in the morning ok what do you do on friday morning ok right questions van a van a completar esa tabla y con sus con las actividades de sus compañeros y yo yo le pregunto a andrea no ya le pregunté a andrea le vamos a preguntar a josella le dijimos a quien le preguntamos a mary 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 what do you do on friday afternoon uh i wake up at no in the afternoon what do you do no what do you do on friday afternoon saturday okay on friday afternoon uh i go out with my family ah ok va miren ahí y lo ponen así ok eh mary ella dijo i go out with my family usted le va a poner mary goes out with her no with my family porque no sale con mi familia sale con la familia de ella with me ok mary goes out with the family on saturday afternoon afternoon va miren como los puso puntos faltó ahí mary goes out with her family on saturday afternoon evilanda what do you do on sunday morning what do you do on sunday morning microphone evilanda microphone i think in the in the morning saturday saturday in the morning sunday sunday i go i go in the church ok i go to church i go to the church ok so look ok ella dijo i go to church que es lo que voy a poner yo evilanda goes to church on sunday morning ok miren evilanda goes to church on sunday morning lo voy a poner en la columna de morning si es morning en la columna de morning si es afternoon en la columna de afternoon yeah what do you do es una pregunta que pueden decir what do you do on o pueden decir por ejemplo otra pregunta hillary what time do you go to bed on saturday evening what time do you go to bed on saturday evening i i go my bed bedtime se puede decir no bedtime no no i go to bed i go to bed um ten ten o'clock ok look hillary goes to bed ok ella dijo i go to bed i go to bed at ten o'clock va entonces que lo que voy a poner yo hillary goes to bed at ten p.m on saturday miren hillary hillary goes to bed at ten p.m on saturday y van a completar esa 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 va en el evening porque es p.m a las 10 de la noche en el evening van a completar the morning las como se llama por sus compañeros ya toda la tabla a completar lo voy a poner en grupos y pueden repetir pueden hacer como dos por cada persona o sea dos líneas dos quejas dos líneas es bastante la información van a escribir la pregunta y la respuesta o solo la respuesta bueno si quieren escribir la pregunta o ahí vean si quieren escribir ahí vean quieren escribir las preguntas también le doy chance no pero no en la tabla solo las respuestas en la tabla en la tabla solo las respuestas las preguntas las anotan si quieren en su cuaderno ya hagan unas pueden hacer unas eh que para una para the morning otra para the afternoon otra para the evening dos dos para the morning dos para afternoon y dos para evening sí o no seis preguntas con seis preguntas ya le preguntan a varios compañeros clear or no clear clear ok le doy chance para hacer las preguntas yes vamos a hacer los grupos hagan las preguntas y van a completar todas las van a llenar hagan las preguntas voy a ver quién está milagro oyente carina oyente eh luis pérez oyente Wendy oyente Zulma no la veo Lisbeth no 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 da señales ok Zulma Zulma you there ah Otilia oyente ya hola Zulma you there ah ok sí yo puedo póngame en el grupo pero lo único que no puedo encender la cámara porque se me ha distorsionado no that's ok don't worry le da pena ok no problem ok wow let's see number number 1 2 3 4 ok continue with the questions eh vilanda oyente también ah no vilanda se le ha olvidado cambiar no, no, es que tiene Vilanda oyente, pero no es que allá en iglesia aquí estamos en aniversario en iglesia y entonces y allá nos unimos con Milagro pero yo me vine y ella quedó todavía allá y yo me vine y me conecté con mi teléfono aparte va, entonces no hay problema es que lo había puesto ahorita ok, excelente, es Milagro oyente ok, Otilia oyente Rosa Merrick ok, vamos ok ok, vamos ok 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 Gracias. Gracias. ¿Estás listo, mis amigos? Tengo una consulta. ¿Cómo se puede preguntar qué haces por las tardes entre semana? O sea, de lunes a viernes. ¿Qué haces en el día de la mañana? ¿Solo así? ¿Qué haces en el día de la mañana? Ah, bueno. Gracias. O sea, si dice todos los días en la tarde. ¿Qué haces en el día de la mañana? Gracias. Si quieres ser más específico, de lunes a viernes, on weekdays afternoon. O on the weekends afternoon. Por lo general, in the afternoon. What do you do in the afternoon? Ok. What do you do in the afternoon? Ahí ya estuve. Y la persona dice, ah, wow. Si él dice on Monday, ahí la persona dice algo, hace algo diferente los lunes. O lo mismo todos los días. What do you do in the afternoon? Ok. Finished, my friends. Yes, yes, Mary, yes. Ok. Ok. In your groups, work. Ok, ahorita se van. Ok. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Elizabeth? ¿Qué raro? Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo decir igual? Permítame. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Cuánto tiempo, Flor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien. Bye, bye. entonces sería Jensi goes to work at 6 o'clock en the morning también podría ser 6 a.m 6 a.m o 6 in the morning Hillary what do you do on Sunday morning Sunday morning I start to work on Sunday morning repeat the question what do you do on Sunday morning what do you do on Sunday morning Hillary I start to work empiezo a trabajar el domingo si pero porque empiezo a trabajar el domingo que hace el domingo que hace los domingos en la mañana trabajo ok I go to work I go to work ok entonces sería porque si yo comienzo a trabajar o sea comienzo a trabajar los domingos sounds strange es como que si fuera como que comenzara como por primera vez ¿verdad? ajá si suena ah ok I go to work ¿cuántas preguntas eran tu chico? I work I work complete the table complete en esa yo pregunto a Hillary y a Evilanda entonces si Evilanda what do you do in Sunday evening say again what do you do what do you do in in Sunday evening on Sunday evening I go I go to bed in I go to bed in Sunday evening I eat tupuzas or no I don't know I watch TV voy a la cama quiero decirle yo pero ¿qué hace en los Sunday evening? como a las 7 de la noche a las 8 I go I eat diner I have dinner in family I have dinner with my family vas a agarrar I have dinner with my family ¿ya comiste? ay lo siento entonces sería Evilanda eat o have has Evilanda has dinner with her has with her family ¿verdad? with her family teacher tengo una duda fíjense de que ayer creo que el video de ayer decía de que have se usaba en británico y eat se usaba en americano entonces no sé ¿cómo? ¿cómo? no sé I have a breakfast o algo así decía un video pero era británico ajá que era británico tal vez take a shower I take a shower I have a shower tal vez ese no también decía a la hora de la comida es cierto I have breakfast era británico y I eat breakfast ajá o sea cualquiera de las dos se puede decir ese nunca lo he oído que sea uno o el otro ajá ya lo entendí ya entendí eat breakfast and have breakfast ajá ok gracias ok entonces digo Hillary what do you do on o sea puede decir half o eat half o eat I eat breakfast half no sorry continue gracias Hillary what do you do on Saturday con afternoon me tiene que hacer uno perdita what's name no pichera está buena esta I go to the world on the west name I go to work on Wednesday I go to work on Wednesday to the world on the west to the world no on Wednesday I go to work on Wednesday ah no lleva el o no I go to work on the way on Wednesday on Wednesday o sea no diga de I go to the work to the work no the work no I go to work on Wednesday on the Wednesday no on Wednesday I go to work on Wednesday ah cabal no le no diga on the Monday on the Friday no solo on Friday on Monday on Saturday y esta que dice Carlos rest on Saturday afternoon ajá Carlos rest como es trecea persona le pone ese Carlos rest ajá Carlos rest on Saturday afternoon ajá excelente él descanse el sábado de la tarde vaya Carlos hágame la otra Carlos está con todos los poderes what do you do Monday in afternoon what do you do on no escuché what do you do on Monday in afternoon what do you do on Monday afternoon when do you do Monday on no no Monday on no on Monday on Monday afternoon pero no sé qué me preguntó what do you do on Monday afternoon que hago los los lunes por las tardes ajá sí pero y los subtítulos ay bien entiende lo que puede que le guste ay go ay go to no sé cómo se dice lavar ah no pero no diga ay go ay wash my clothes I wash my clothes I wash my my clothes mira ahí el chat I wash I wash my clothes in in warm in afternoon uh-huh clothes I wash my clothes I wash I wash my clothes I wash no digan go para todos los o sea yo voy a lavar no lava I wash my clothes usted lava la ropa o va a lavar a dónde va a lavar al río o sea no o sea I wash my clothes ya lava en su en su casa y no tenemos que decir el no porque no le pongan go a todo I go I go I go to watch television no yo I watch television entonces sería la 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 sería sulma wash clush monday no no sulma wash quién sulma sulma wash es más clothes no porque si dice carlos sulma wash es my clothes quiere decir que usted le lava la ropa a carlos y cuánto le está pagando sulma wash your clothes my clothes tampoco ni lava mi ropa hair clothes hair clothes hair clothes sulma washes hair clothes sulma wash hair clothes tulma washes hair clothes ahí está en el chat sulma washes hair clothes ok hurry up hurry up my friends pero no le estamos poniendo el afternoon es lo que nos está pidiendo la tarea morning afternoon evening ajá what do you do on friday evening what do you do on sunday afternoon what do you do on sunday morning what do you do o sea o sea o sea que solo la pregunta es la que necesitamos hacer en los días en el día correcto ok what do you do on friday está está con su mami o no está con otra cámara vale la voy quiere que la voy a unir quiero ver con quien la pongo estaba con wendy américa ah con wendy con wendy wendy solís américa no pero ellas no estaban ellas están de oyentes pero ahí estábamos ahí estábamos trabajando estábamos trabajando sí dale va pero como mi teléfono mis datos como estaba venía para acá la casa va entonces la va entonces la voy a asignar ahí otra vez ah va bien va ahorita i am go i am go go the office go but i am go the office no i am go no no lo digan i am go i go i go i go i go to work i go to work at a i ate correr pass agua agua va entonces la oración que teníamos que formar es otilia go to work at a water pass no no la hora está mal bueno primero otilia goes go otra persona otra persona go go to work or h office at night night no night no porque no es de noche es en la mañana no pues en la mañana night no pero ella dijo night 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 nine nine nueve hey 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 quarter pass no pues y que es hey quarter pass que es eso hey a las 8 y cuarto ok quarter pass eight quarter pass hey ay otilia tiene que estudiar a clase vea el video y esta donde dice porque me preguntaron que comía el domingo en la noche como le preguntaron no le preguntaron en español como le preguntaron ¿qué haces en el domingo en el domingo en el domingo? ¿qué haces en el domingo en el domingo en el domingo? ¿va? vaya pupusas dinner o eso ya no va no, es que me está diciendo todo así como pupusas pupusas, cena, mesa, silla o sea, como no ok ok, Otilia, what do you do on Sunday evening? dinner pupusas no, I have pupusas for dinner no, I have pupusas for dinner on Sunday I have pupusas for dinner on Sunday evening ok, I have pupusas for dinner on Sunday evening vaya, entonces la respuesta sería At subi, I have pupusas for dinner I have pupusas for dinner I have pupusas for dinner puusas for dinner Sunday evening everything a rosa le preguntamos what do you do sunday afternoon on sunday afternoon y rosa respondió i i live with her family i live with her family what do you mean in spanish que convive con su familia en la tarde i spend time with my family i spend time with my family i spend time with my family i spend time my family with my family with 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 which w-i-t-h spend time with my family okay este y le estaba preguntando wendy también a auxilia del trabajo espéreme cómo fue la pregunta que le hizo wendy what do you in world le dijo monday monday en la pregunta haga la primera haga como la pregunta como le hicieron cabal otra vez what do you do in monday in the morning what do you do on monday morning what do you do on monday morning y ahí y ahí es donde yo le respondía i go to work i go to work i go to work i go to work Ok, hurry up, my friend, hurry up, hurry up. Pero voy a escribir eso. Sería entonces, ¿cómo quedaría, Otilia? Ahorita. That's eight. Sería. I go to work, waterpacks eight. Again, say it again. I will... Otilia, say it again, please. I go to work, waterpacks eight. At quarter. At quarter. At quarter. Packs eight. Ok, hurry up, hurry up, púrense, púrense, hacen answers, pregúntan y respondan. Chicos, chicos, chicos. No, teacher. No, finished. ¿Ah? Yes. Yes, ok. No, eso no. Ok. Completaron toda la tabla. Dijo que dos actividades por cada cosa, ¿verdad? No, pero completan todas. O sea, completaron toda la tabla. ¿Cuántas horas tienen eso por cada... No, pues se llenen, llenen. O sea, es que la cuestión es de que como dependiendo del número de participantes, pero ustedes llenen la tabla. Está bueno. Hicimos creo que tres o cuatro por persona. Ah, ¿tú ves completar la tabla? o sea la cuestión es completarla vamos a ver los otros completenla, don't stop entre más practiquen puede que lo estoy oyendo, me estoy metiendo a cada uno para oírles y corregirlos, ayudarles sí ok ahora yo le pregunto we have a question le preguntamos a Yensi what do you do in the afternoon y Yensi nos respondió I drink coffee with cookies at 4 pm está bien pero para poner Yensi sería Yensi house o Yensi has o Yensi drinks Yensi has o Yensi drinks, whatever cualquiera de los otros Yensi eats pupusas for dinner Yensi has pupusas for dinner ok Yensi es solo comer drink solo tomar pero have o has es los dos tomate ok va a abrir una pregunta a Yensi Yensi what do you do Zulma say the prayer when she was what again again Zulma says the prayer Zulma says the prayer tradúcame lo que está aquí en el chat Zulma no no type it again porque no lo tengo copy and paste copy and paste no ahí lo escribió al final está el chat I say the prayer when no pero yo no lo tengo porque no estuve en la tengo que estar en el room para que me salga I say the prayer when I wake up ah ok I say the prayer ok I say the prayer o I pray I pray pero es que ellos lo quieren traducir porque yo lo dije a Isai pero como sería para ellos I pray ok miren I pray when I wake up va y que le pone she prays she prays when I come ora she prays when she she prays when she wakes up when she what pero en este caso parecería Zulma she prays when I come when she when I wake up es como que usted cuando usted se levanta ella oye ahora ajá eso pero como se dice la última palabra she prays when she wakes up wakes up wakes up up she prays when up when she wakes up she prays 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 pray prays prays ajá 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 she prays ajá when she what when she wakes wakes up when she when she what wakes prays como se pronuncia wakes como se pronuncia wakes wake 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 ok it's time to pass list when she wakes to pass a a a a a a a a Gracias. Ok, it's time to pass list. Ok, everybody's here. Ok, cámaras on. Las cámaras, ok. Abel Acevedo López, Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamileta Grande Acevedo. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hillary Susana Maya Perdomo. ¿Sí? Presente. Ok. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente, Tichar. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente, Tichar. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Jensi Karina Palacios de Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok. Now let's compare. Ok. We have 14 minutes. Ok. Let's see. María, tell me about two people. Ok. Two sentences. Different people. Two sentences. Ok. Andrea wakes up. Wakes. Wake up. No. Wakes up. Wake up at 10. Wakes. Wakes up. Ok. Andrea wakes up at 10 a.m. in the morning on Saturday. On Saturday. On Saturday morning. On Saturday morning. Ok. Flora has breakfast at 7 a.m. on Sunday in the morning. Ah. On Sunday morning. Ok. Good. Thank you, María. Ok. Flora. Hi. No. Tell me. Hurry up. Hurry up. Hurry up. At 8 o'clock p.m. Andrea has. Have. No. Has. No. No. Has. Has. Porque es tercera persona. Has. Andrea has. Has. Her English class. Andrea has. Her English class. 8 o'clock. 8 o'clock. At 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 p.m. That's okay. Ok. Ahí tengo. María. Good to bed. María. Porque es tercera persona. Go. María. Go. Go. at 10 10.30 30 10.30, ok, repeat Maria goes to bed goes to bed at 10.30 ok, thank you Evilanda yes tell me, hurry up, hurry up two sentences, two people ah eh Hillary prepara your your lunch in the afternoon Hillary prepares my lunch ella hace mi comida, nunca me ha dado de comer y si las se la conseguí ok Hillary makes her lunch her lunch makes her lunch o sea, ella hace el almuerzo para ella no para mí so Hillary makes her lunch ella dice que preparaba su comida para llevarla al siguiente día para eso, pero es que usted dice ok, your lunch pero no es mi comida o sea, si dice your lunch es como que ella hace mi comida ella no me cocina ah, her lunch ni tamales mi oreja yes 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 her lunch her lunch ok, she makes her lunch ok, continue the next one Samuel check his email in the afternoon Samuel checks his email tamir his email ahí lo dijo bien mire the afternoon y también Jensi dijo Jensi go to buys pupusas ok Jensi buys pupusas oye las compra no las hace que barbaridad le vamos a preguntar si ella hace pupusas hay que aprender cuando descanse ok para mi esposo ok Jensi buys don't forget o si dice Jensi goes to buy si dice ella va a comprar Jensi goes to buy o Jensi buys pupusas ajá yo escribí Jensi go to buys pupusas no entonces diga Jensi goes to buy la tercera persona en el verbo que está Jensi go Jensi goes porque es tercera persona goes to buy pupusas vaya va a comprar pupusas yo creo que lo habíamos puesto bien pero como le añadimos la S al 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 comprar pensamos que era que como que habíamos puesto como dos verbos creo pero es que son dos verbos goes to buy pero el el verbo ir y comprar ir pero el to buy es el infinitivo nunca se le pone el to go to buy nunca se le pone ese es el verbo que está a la par del sujeto y quien es el sujeto Jensi Jensi goes Jensi likes Jensi drinks Jensi eats ya al que está a la par del sujeto que es Jensi en este caso ok thanks thank you Belanda Andrea ok the question what do you do on evening ok I wake up at 7am quien quien Maria ok Maria Maria wake up wakes up at 7am ok flor de afternoon le preguntamos en que momento hace su tarea no me iba a tener en english en english que es lo que escribió que le preguntamos en que momento hace su tarea y solo respondió la hora ok when do you do your homework cuando hace la tarea entonces la pregunta era when do you do your homework yes entonces va entonces y ella le dijo la hora que hora le dijo 20 o'clock a las 12 del mediodía a las 12 las 20 y me dijo las 20 20 o'clock 20 y 20 12 o'clock 12 o'clock entonces she como le va a reportar she she has homework she does her homework or she does homework she does she does homework 12 12 o'clock antes del 12 que va si es hora y preposición va a poner what she does homework at 12 o'clock she does her homework at 12 ok ah ya vieron que va dígame otra Andrea ya vieron que no escribieron las oraciones ajá me vieron que habían terminado ajá ok another one Andrea flor prepare the dinner ok flor prepares dinner o flor makes dinner ajá ok carlos ok sería elizabeth visit her family on Saturday evening visit her family elizabeth visit her family continue y sulma wash her clothes on Saturday often wash pero como esta la persona sulma washes i wash y washes ok thank you carlos elizabeth hurry up mikrophone elizabeth asulma she pray i wake at sorry sorry again she 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 pray she prays she prays ajá wake up ah no she prays when she wakes up she pray ajá she prays tercera persona i pray i wake up she prays when she wakes up mire el chat she prays when she wakes up when she wakes up otra elizabeth another one llegué un poco solo eso tengo solo eso y ellos me preguntaron ok pero tenía que preguntar usted también si me costó unirme al grupo ok ok wow ok thank you elizabeth hillary hurry up hillary what do you do tuesday in the afternoon no 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 le de answer lo que le contestaron la respuesta ah evilanda prepares her dinner ajá continue continue esta es la otra pero eso no la terminamos no de tiempo evilanda goes to visit her sister ajá o only go or visits her sister ajá está bien está bueno that's ok ok jenzy drinks coffee with cookies at 4pm a 4pm ok a esa hora no le hablen por teléfono en el trabajo que está tomando café ok ok y otilia thank you hillary otilia sí ajá tenme otilia rosa in sunday in the afternoon spend white her family ok es que me dice todo así palabras el tiempo time va al final ajá la expresión de tiempo póngala al final entonces no me separe el sujeto del verbo entonces rosa rosa ajá y cuál es el verbo cuál es el verbo vaya es que las palabras me las pone desordenadas entonces se entiende rosa ajá dígame cuál es el verbo rosa spen 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 mire el chat rosa spen time with her family ah le puse punto on no me acuerdo cuándo era sunday on sunday va rosa spen time with her family on sunday ajá rosa que hace el verbo rosa spen pasa el tiempo rosa spen time with her family punto on sunday la expresión de tiempo al final pero si pone todo desordenado rosa rosa domingo pupusas come chilate o sea tiene que tener un orden ajá dígame vaya vaya rosa es que es que así les he puesto rosa west day in the morning takes the children to a shul at seven ok ponga la expresión todo el tiempo la hora y el día al final ajá y dígalo otra vez rosa the children at a shul no pero que hace con los niños rosa los niños pero que hace con los niños takes ah ok rosa takes ya vio ya rosa takes rosa takes ajá the children ajá in the morning no no la expresión al final ¿a dónde lo llega? entonces sería rosa takes the children ajá to a shul school in the mo perdón school in the children to a shul at seven ok ahorita se lo voy a poner cómo tiene que ir mire ajá mire rosa el verbo rosa takes her entonces ¿quién es? ¿quién recibe la acción? los niños rosa takes her children rosa lleva los niños rosa at seven ahí no le puse seven at seven in the morning voy a poner otra vez porque me comió el seven ahora primero el sujeto después el verbo y después la acción o sea primero rosa subject sujeto ajá take el verbo takes ajá her children es el objeto the object ajá her children y de ahí el lugar y el tiempo ok rosa takes her children ¿a dónde? to school at seven aquí se lo pongo otra vez mire rosa takes her children to school at seven in the morning ajá está bien está bien no pero pero con esto así con esto vamos aprendiendo es lo que me gusta que vamos aprendiendo ajá va este quedan pendientes porque ya es ya es hora lo voy a anotar mejor solo antes de que se vayan y Otilia va a decir otra vez va está bien podemos repetir con los que ya pasaron con André y todo va pero quiero ver los que sí no oí fue Samuel Samuel no oí a Rosa ponemos ponemos a Zulma Caval a Zulma Wendy no la oí María fue la primera Milagro no la oí Jensi tampoco mañana y pueden repetir los demás Carlos los que ya pasaron Flor ok de ahí de los otros oyentes este no sé si participó no a Luis ¿quién? Luis Luis participó yo no lo he escuchado no no pero es que Luis estaba de oyente ok eh Homework mañana mañana y si y voy a ver si pasamos los demás que ya participaron otra vez Homework 14 yo tengo una yo tengo una pregunta con la tarea que yo no me sale la respuesta ya la vi varias veces de todas formas como la escribí y no me sale bien escrito no le sale bien escrito en cuál siquiera te la puedo digitar y me dice si está correcto está bueno este me quedo entonces con Zoom y con los demás que quieran tengan dudas no sé si tal vez con la tarea se han quedado yo no quiero una pregunta teacher Rosa si yo estaba conectada pero no escuchaba cuando usted empezó a este a pasar lista en la primera y ahí y no contesto no hay algún problema o qué dice que y estaba con la cámara encendida sí es que la bueno no sé fíjese porque la la condición es cámara encendida y que se les oiga esa es la condición al final no sé si dirán o sea no sé al final sí o sea es la condición díganles que tienen que se les tiene que oír que digan presente o here o present o lo que sea pero que digan pero se les oiga y que salgan y que salgan por ejemplo Andrea yo le veo la frente entonces Andrea yo le veo la frente pero cuando yo digo Andrea Carolina estira estira se estira y la veo entonces ya la veo entonces tienen que salir la cara verse la cara decir presente y que lógico que esté encendida la cámara no sé pero si estaba encendida pero no la escuchaba yo no la escuché cuando me mencionó y no pues fíjese que no sé fíjense bueno no sé pero pueda que pueda que le tomen la porque a veces o sea uno entiende que problemas técnicos para que le tomen la asistencia ojalá que sí gracias good night good night va el teacher ahí dijiste la pregunta where do you do go no where do you go to school where do you go where do you go así le escribí no mírele que he puesto where do you do go pero es que aparecía dos veces el do ya ya no sé si alguien que más tiene han hecho esa o alguien es que dos veces salía el do do que tarea es la de ahora la no me acuerdo de la tres o la doce no me acuerdo la trece si la tienen ya la puede presentar alguien no porque yo tengo que meter es que yo la copié porque porque no me salía buena y solo esa y va de darle darle nomás la buena tarea trece inglés corporativo me tengo que meter tengo paciencia si alguien es más rápido pues puede presentar la tarea trece solamente me salen ahora ajá cuál es la pregunta qué número de pregunta es qué número de pregunta es Zulma no me la pregunta no la copié solo copié la respuesta Elizabeth usted ya está no ya la tiene ahí yo les puedo compartir pantalla si gusta porfa porfa ya que está ahí vale porque tengo que meterme y todo vale creo que es la doce tarea doce tiene que ser doce tarea doce sí creo que esa no era la de completar de completarla no es la trece la de completar la de completar es es where do you go to school ajá ¿y dónde está el otro dúo? sí 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 ay es uno copiando ahí ahorita estoy copiando para para poner la buena where do you go to school ajá a mí me pareció que le puse ahí es que usted le puso otro dúo no a mí me pareció dos veces en las dos creo que es las dos ah no pero así me sale buena what do you do do ajá pues eso sí es tu dúo me sale buena esa es la que no me hacía la uno no me hacía buena pero ya vi que es por el le voy a quitar un dúo ajá porque repetí un montón de veces y me hacía mal pero gracias thank you thank you samuel gracias ok bueno buenas noches Wendy ajá tiche fíjense bye good night good night ajá y ya quería no sé si me decirle ahorita la la tarea porque mañana sí definitivamente no voy a poder va sí me voy a conectar voy a estar como oyente pero sí no voy a poder va dígame Wendy no hay problema no por mí no hay problema ok bueno ahí me corrigen tiche otilia otilia has past pupusas on sunday in ok otilia has pupusas past pupusas past pupusas past por qué past otilia has has pupusas on sunday in yes otilia has pupusas on sunday evening right está perfecto has pupusas te lo voy a lo voy a poner otilia 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 has pupusas on sunday y me dices y me dices y es lo mismo que tiene usted esto es lo que me dijo usted otilia has pupusas on sunday in perfecto ok america spend time with his family on sunday ok vale le voy a poner ahí america es uy le puse aquí america spend o spends spends con ese porque es tercera persona spends time with his with his family family on sunday on sunday va mire la colaboración hay algo que le tiene que cambiar ahí america spends time with his family on sunday en gramática en sunday qué es lo que le voy a cambiar en sunday no no america pasa el tiempo con la familia de él pero quién with her family tiene que ser her her en lugar de his ponga her her ok entonces spend america spend time with her family on sunday on sunday on sunday y milagro works on monday in the morning puede ser monday morning monday morning ok works in the morning ahí sí on sunday pero si tiene dos on monday morning puede acortarlo ok milagro works on monday morning ok any other question alguna otra pregunta o ahí no está bien esas tres personas con las que pregunte ok 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 thank you wendy ok good night have a good night you